Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es diseño atómico o atomic design. Bueno, este es un proceso de diseño y validación posee las siguientes características. Es una forma de organizar un sistema de diseño. El concepto del diseño atómico fue introducido por Brad Foster en el 2012 más o menos con un libro titulado Atomic Design, en el que detalla lo que implica crear y mantener sistemas de diseños robustos, implementando interfaces de usuarios para que sean más consistentes. Esta metodología facilita la creación de aplicaciones, permite trabajar tomando en cuenta cada componente y establecer la mejor forma de dividir los elementos claves para construir interfaces. La metodología pretende acabar las inconsistencias y básicamente arrancar desde la parte más pequeña, que es el átomo, así como pues pasa en la ciencia, y poder desarrollar específicamente productos digitales. Bueno, el diseño atómico o atomic design, pues es algo muy interesante porque hace el proceso al revés, por así decirlo. Arranca desde la unidad más pequeña, que es el átomo, y pues digamos que tiene cinco etapas que son súper chéveres que vamos a ver a continuación. Antes de iniciar, si a ustedes les gusta lo que nosotros hacemos, por favor, suscríbanse a nuestro canal, prendan la campanita, denos un like, que de verdad nos ayudan muchísimo para seguir creciendo este proyecto. Y bueno, también si nos quieren dejar una donación o cualquier cosa, siempre súper bienvenido. Bueno, entonces, como les decía, este proceso está dividido en cinco partes. Entonces, la primera parte, pues es el átomo. ¿Qué es el átomo? Pues el átomo es la unidad de la partícula más pequeña que puede existir. En este caso estamos hablando de todos los elementos de diseño, color, tipografía, todos los elementos más básicos, lo que conocemos como línea gráfica. Entonces, es muy importante porque uno de los objetivos que se tiene con este proceso es que en el momento que uno necesita hacer un cambio o un ajuste, pues se remita al elemento más pequeño para que lo pueda cambiar. Entonces, tener los elementos muy claros, saber, bueno, qué tipo de menú vamos a manejar. No, menú hamburguesa. ¿Por qué? Porque está con tendencia. Vamos a manejar esta tipografía o estas tipografías y la paleta de color que vamos a trabajar es esta. Entonces, súper importante poder segregar cada uno de los diferentes elementos y que estén súper claros. Posteriormente vienen las moléculas. ¿Y qué son las moléculas? Pues las moléculas son, así como ocurre en la ciencia y en la naturaleza, pues se empiezan a unir los átomos. Cuando los átomos se empiezan a unir, pues se empiezan a generar relaciones más complejas, se crean las moléculas y en este caso son los elementos de la interfaz. Entonces, pues es muy interesante porque, o sea, si yo tengo por separados mis elementos de línea gráfica, mis elementos atómicos, pues no son nada hasta que yo los empiezo a asociar y mirar qué patrones de diseño van a tener. Los principios de diseño, jerarquía, punto focal, todo eso es lo que viene aquí. Pero pues yo necesito saber cómo utilizarlos y pues mi cultura visual es importantísima para esto. Posteriormente vienen los organismos. ¿Y qué son los organismos? Pues lo podemos definir de una forma pues un poco clara y es cuando las moléculas se empiezan a asociar, ¿cierto? Cuando juntamos los rectángulos, los elementos de avatar, los nombres, cuando unimos pictogramas, cuando unimos texto para crear una navegación, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como un prototipo. Y estos prototipos nos permiten a nosotros generar asociación y la asociación empezar a generar distribución, ya sea en una página web o ya sea en el diseño de una interfaz para una aplicación. Y pues esta parte es súper interesante porque realmente nos permite analizar muchas formas que son pues realmente diversas, que son creativas, que son distintas. Entonces uno va viendo que va funcionando, que no, genera validación directamente con el usuario y pues lo va depurando. Posteriormente viene lo que son plantillas, pero digamos que esa plantilla es más que todo una maquetación, es decir, el prototipo de diagramación que va a tener nuestra interfaz. Pero también tiene un nombre técnico que es sumamente conocido, que muchos de ustedes probablemente conocen, que son Y-frames. Los Y-frames lo que hacen es unir los diferentes átomos, moléculas y organismos para empezar a maquetar, para empezar a distribuir. El diseño atómico está muy enfocado para toda la parte digital, pero la verdad es que yo siento que uno lo puede utilizar para muchas cosas. O sea, no es exclusivo de un solo desarrollo o de una sola forma, sino que uno lo puede tener de diferentes maneras. Finalmente tenemos el proceso de páginas. ¿Qué son páginas? Pues realmente es el producto digital terminado. Entonces es el diseño final, ya cuando tiene las imágenes, ya cuando tiene toda la navegación funcionando, ya cuando es un prototipo que ha sido validado, que está funcionando y este producto terminado, pues por supuesto que debe poder trabajar directamente con todas las diferentes personas. Entonces, fíjense cómo arrancamos desde algo muy pequeño y por supuesto tiene que estar validado, ¿no? La parte de páginas es realmente un producto terminado, como lo tenemos aquí. Estas cinco etapas tienen un par de peculiaridades, por así decirlo. Estas primeras tres etapas están en torno de poder definir los elementos básicos y la asociación que tiene, es decir, el sistema. Las últimas dos etapas están enfocadas a la parte del producto. Aquí en plantillas yo ya tengo un prototipo que está en continua validación, que tiene unos elementos que son súper importantes y unos recursos que nos ayudan a poder entender cada elemento que nosotros tenemos y con el cual estamos trabajando. Como conclusión podemos decir que la metodología Atomic Design es muy útil porque nos obliga a seleccionar cada elemento de diseño, a diseccionarlo para poder separar cada átomo, ¿cierto? Yo necesito conocer cada componente, necesito un nivel de cultura visual muy alto para poder desarrollar esta metodología. Esto nos ayuda a plantear los elementos de interfaz básicos con los cuales se van a trabajar y pues puede crearse de manera muy fácilmente, mirar qué asociaciones sí funcionan, cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no. El Atomic Design obliga a plantear bien de inicio el sistema de diseño, como la tipografía, como la jerarquía, como paleta de colores, todos los elementos. Yo sí considero que el Atomic Design es totalmente complementario con el Design Thinking porque uno tiene que tener un conocimiento de todos los elementos con los cuales uno está trabajando y otra de las ventajas que tiene es que ayuda a planificar y a mejorar. De hecho, es más fácil tener que cambiar un elemento que hacer un cambio general. Entonces, tiene un sistema, una metodología muy sencilla que es ir de lo general a lo particular. Entonces, pues nos ayuda un montón poder entender estos elementos y tenerlos de una manera bastante clara. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales. Recuerden que todas las semanas tenemos nuevos videos y también estamos estrenando nuevas secciones. Entonces, por favor, no se los pierdan. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video pueden encontrar el link. Muchísimas gracias y hasta la próxima.